¡Dientes a comer! ¡Pues ahora! ¡Mi comida! ¿Qué te pasa? Ya nos cayó el chaguitle, Jacqueline. Otro día más sin comer. Como que ya me estás dando larga, chiquitita, ¿eh? ¡Ya te dije que tus pulgas no brincan en mi petate! ¡Y un paso más que des y te descalabro la maceta! Así me gustan, chiquita. Bien bélicas, mi reina. ¡Ni te acerques! ¡Que el dientes y yo no respondemos! Ni el perro ni nadie te va a poder ayudar. A lo que te voy a hacer, mi amorcito. ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¡O no respondo! Lo que estoy esperando, hermoso. Te va a encantar. ¡Suéltame, maldito asqueroso! ¡Fuélta, imbécil! ¿Te crees muy hombrecito tratando así a una pobre mujer? Yo solamente me estaba defendiendo de esta salvaje. ¡Me quería pegar con ese palo! ¡Eso sí que es una mentirota! ¡Tú eres un maldito aprovechado! Debería darte vergüenza por traer su uniforme. La próxima vez que te acerques a ella, yo te llevaré con el comandante y sabrá lo que hiciste. ¿Escuchaste? ¡Escuchaste! ¡Paz o mecha! ¡Este sí es su nombre! Sí, está bien. Yo me voy a ir. De todas maneras, quien quiera esta mugrosa. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Esta ya cayó. Lo ve con más amor que a una hamburguesa con papa. No, no, no me pasó nada. Nomás fue el sustito. ¿Tú vives aquí? Casi siempre corro por aquí y nunca te había visto. Pues ya sabe. De aquí y de allá. Donde me caiga la noche. Donde apunte la chancla. ¿Y no te parece peligroso que estés rondando por aquí? ¿Tú sola? ¡Ah! ¡Pues es que no estoy sola! ¡Está el dientes conmigo, mi fiel compañero! ¡Saluda a los dientes! ¡Mucho gusto, dientes! ¿Y tú cómo te llamas? Pues yo soy la Jacqueline, pero la yaque pa' los cuates. Mucho gusto, Jacqueline. Mi nombre es Adán. ¿Y sabes? Deberías tener cuidado y ser más precavida, porque hay más hombres como ese tipo. Y tú eres una mujer joven y muy linda. ¡Uy! ¡Qué cosas dice! Bueno, seguiré corriendo. Nos vemos. ¿Escuchaste eso, dientes? ¡Dijo que soy bonita! Ya estuvo que esta no va a dormir en toda la noche. ¡Ay, chis! ¡Mira nomás esto, dientes! ¿Qué será? ¡Ay, sepa! Pero parece muy caro. ¡Yo! ¡Ay, yo creo que son del joven Adán! ¡Se los tengo que devolver! ¡Yo mismo! ¡Ay, dientes! Tengo que quedar bien limpiecita. El joven Adán no me puede ver para nada mugrosa. ¡Ay! Tengo que darle una buena impresión. ¿Quién diría que esta un día tocaría el agua? Lo que hace el amor. ¿Y qué te parece, dientes? ¿Cómo me veo? Me peiné, me bañé y me hice esto yo solita. ¡Ay! Hubieras visto toda la mugre que me salió con el agua. No lo dudo. Hasta más flaca te veo. ¡Ay, dientes! Ojalá el joven Adán me vea bonito otra vez. Pero bueno, ya me voy. Tengo que entregarle esto. ¡Ahí te encargo la subpresidencial! ¡Deseame suerte! Entonces, ¿fue reciente o...? ¡Joder, Adán! ¡Joder, Adán! ¡Ay, no puede ser! ¿La conoces? ¿De qué va a ser? ¿La sacaste? Ah, Ram, cállate, ¿sí? Después hablamos. ¡Hasta que por fin lo encuentro! Tengo toda la mañana buscándolo y hasta me duelen las patas. Tequilín, ¿qué haces aquí? Vine a entregarle esto. Es que lo dejo allá en el río. Muchas gracias, pensé que lo había perdido. Gracias. Por cierto, ¿qué conjunto tan original? ¿Veá que sí? Yo misma lo hice. Tardé toda una tarde haciéndolo. Sí, se nota. Oye, Tequilín, ¿tú siempre... ¿Andas así? ¿Así cómo? Así, descasa y despeinada. No, mira. No me lo tomes a mal, ¿sí? Solo que una chica tan linda como tú siempre tiene que estar bien arregladita. ¡Ay, joven Adán! Es que yo nunca usaba zapatos. Bueno, sí, una vez, pero me sacaron las tampollas. Y mejor los cambié por unos tacos de buche. Ay, ya, qué bien. ¿Qué tal si te compré unos zapatos, pero con la condición de que sí los uses? ¡Arre con la que barre! Muy bien, ¿vamos? ¡Ay, qué vestidos tan chulos! ¡Llenos de brillos! Parece lo que usan las actrices en esas novelitas. Estas zapatillas nos acaban de llegar. Son de nuestra temporada más reciente. Oye, ¿qué tal si te las pruebas? ¿Puedo que te queden? ¿Yo? ¡Ay, están riquetes bonitas! ¡Claro que sí! Sí, pero antes de que se las pruebe, necesito que se lave los pies. ¡Ay, señorita! Y eso que no me los vi hace ratito, nomás que el joven Adán me hizo lavármelos antes de entrar aquí. Pues creo que necesitas volvártelos a lavar. ¡Acompáñame! ¿Qué pasó, mamá? Adán, ¿por qué no contestas? Te he marcado infinidad de veces. Bueno, estoy ocupado. Pues pareciera que quisieras evitarme. Bueno, ¿eso qué? Te hablo para recordarte la comida de hoy. Tienes que estar ahí. Además, va a estar María José. Es una buena oportunidad para que te acerques a ella. Mamá, ya te he dicho que no me interesa María José. Y no me gusta que me impongas a las hijas de tus amigas. Yo solo busco lo que te conviene. Y sobra decirte que ella es hija de una de las familias más acaudaladas de la ciudad. Así es que te guste o no, ahí vas a estar. No te preocupes, mamá. Ahí ya estaré. Ya casi, ya casi. ¿Señorita? Sí. Está bien, llevaremos este. Perfecto. Enseguida se lo cobro. ¡Joven Adán! Jacqueline, ¿y ese vestido? ¿Qué pasó con el que te compré y ese maquillaje? Ay, es que no me sentí a gusto con el otro. Así que regresé a la tienda y lo cambié por este. Y le puse un poco de mi toque. Tuve que destruir toda mi casita, pero no hay fijón. Al rato la vuelvo a hacer. ¿Está bien? ¿Te parece si pasamos? Sí. Sí, sí, sí. Familia, lamento mucho la tardanza. Espero no hayan empezado sin nosotros. Adán, ¿me puedes explicar quién es esta mujer? ¿Yo? Pues soy la yaque. Mamá, tú tranquila, no te preocupes. ¿Tú crees que estuviera aquí, no? Pues aquí estoy. Adán, no sabes qué gusto me da verte. Aunque no tenía idea que vendrías acompañado. Sí, ya saben, me gusta sorprender. Y esta bella señorita que me está acompañando se llama Jacqueline y es mi... Bueno, ¿por qué no se sientan? La comida está lista. Sí, adelante. Mmm, sácate. Amigo, creo que ahora sí te excediste. ¿En qué estabas pensando cuando invitas a la mugrosa esta? Mírala, parece payasa de crucero. No le digas así. Espero que disfruten la comida. Es de mi restaurante favorito. Jacqueline, ¿por qué no usas las cubiertas? Estos, pero yo no sé usarlos. Intenta así, mira. Casi. ¿Por qué no me recuerdas tu nombre? Jacqueline, ¿verdad? Mmm, la harina es para servir los tallos de arriba. Jacqueline, háblanos de ti. ¿Dónde vives? ¿Cómo es que conoces a Adán? Ah, ahorita estoy viviendo ahí en el río. Ahí tengo mi cantón. Y cuando quieran, todos ustedes son bien bienvenidos. Ahí conocí al joven Adán, ¿verdad? Definitivamente eres una chica increíble. Y ahora veo que sí traes zapatos. Sí. Todo esto me lo compró el joven Adán. La neta que se la rifó. ¿Y el maquillaje también te lo compró Adán o te lo compró un payaso? Porque parece salida del circo. Pues ya estuvo bueno. Seré pobre, pero no soy mensa. Y sé perfectamente que todos están burlando de mí. No puedo creerlo. Adán, ¿vas a permitir que esta mugrosa nos hable así? ¡Mugrosa, pero decente! Es suficiente. ¡Para eso me trajiste! ¡Para que todas estas bolas de ricachones nomás se rieran de mí! La neta que qué ingenua fui. ¡Chale, yo mejor me largo de aquí! No, espera. Adán, termina con esta broma tan de mal gusto. Déjala ir. Ella no pertenece aquí. Te luciste, brother. Te levantaste buena. Épica. Yo no la traje para que se burlaran de ella. Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué fue? Evidentemente lo hiciste para dejarme en ridículo. Y que nos burláramos de ella. Pero eso no te hace mejor persona, ¿eh? Sino peor. ¿Qué les parece si seguimos comiendo? ¡Ay, dientes! Yo también sé que creí que le gustaba bien desde a mi tatabuelito que todos los hombres son iguales. Y más los ricachones. ¡Ay, ese güero nomás me vio la cara! Que ni se aparezca el papucho, porque sí le atasco un diente. ¡Chiquilín! ¿A qué vino? ¡A reírse otra vez de mí! ¡Váyase de aquí! No, Jacqueline. Yo solamente quiero hablar contigo. Escúchame, por favor. Pues yo no quiero hablar con usted. Así que váyase y déjeme en paz. Lo siento, ¿sí? Solamente quiero que sepas que no debo permitir que se burlaran de ti. Y quiero que entiendas que yo no pienso de la misma manera que ellos piensan. ¿Ah, no? No. Y ahora, mirándote bien con todo, siempre que estás sucia, despeinada, descalza. ¡No, hombre! Este ya me la mandó a hacer nueva. Eso que eres una chica muy hermosa, por dentro y por fuera. ¿De verdad le parezco hermosa, joven Adán? Sí, Jacqueline. No tengo por qué mentirte. La primera vez que te vi, te dije que eras bonita. Y ahora puedo asegurar que además de bonita tienes un gran corazón. que no mereces sufrir. Entonces, ¿para qué quiere cambiarme? Para que las demás personas no te critiquen. La gente es muy cruel y no quiero que se burlen de mi novia. ¿Su novia? Sí. Quiero que seas mi novia, Jacqueline. ¿Escuchaste eso? Dientes, quiere que seas su novia. Al final triunfó el amor. ¡Claro que quiero, joven Adán! ¡Ay! ¡Bien, papá! Adán, papá, 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 papá.